hola me llamo diana salkievich por facebook diana yordache porque me han divorciado y me he cambiado de nombre hago este vídeo para agradecimiento para agradecer a javier y para animarlos a practicar el reiki soy alumna de reiki usui japonés en nivel 2 y he conseguido resultados muy buenos con la práctica de reiki vale mi primer paciente por decir así ha sido una cuñada mía y ha sido una intervención de emergencia por decir así porque tenía grandes dolores de cabeza no se podría levantar y aunque todos se han reído de mí porque le ha hecho la técnica de dolor de cabeza y bueno con toda la risa y todo esto ella el segundo día se ha sentido muy bien teniendo en cuenta que ella no podría ni levantarse de la cama tenía marea tenía dos fuertes dolores de cabeza y yo muy escéptica pero mi deseo de ayudar ha sido más fuerte de como mi escepticismo por decir y después le ha hecho reiki a mi madre que tenía mi madre que tenía mi madre tiene un montón de enfermedades toma 16 pastillas por la mañana y por la tarde lo mismo por la noche y tenía fuertes dolores de rodillas las rodillas hinchadas y bueno ataques de pánico y mucho y por mi sorpresa mi madre bueno puedo decir que a mi madre le ha dado como 15 terapias hasta ahora más o menos pero ya casi no tiene atacos de pánico las rodillas se le deshinchó y puede andar es una maravilla para mí no tiene calambre y ya no tiene calambres porque ella tenía fuertes calambres puede andar los dolores son menos que antes y puede andar eso es una maravilla y para mí es un milagro por decir y después como con mi madre ha sido tan bien una amiga mía que no podría mover una mano ha tenido un tendón inflamado y después los doctores no sabía qué decir porque ha tomado mucho muchos medicamentos y muchos medicamentos y no conseguía ya mover la mano no lo sentía no tenía no podría ni moverlo ni nada pero tampoco lo podría sentir como que todos los nervios de esa mano ya no funcionaba y yo le di reiki y por mi sorpresa ya mueve la mano y no solo estos también es que lo puede utilizar como ya puede mover los dedos puede utilizarlo no tiene mucha fuerza en esa mano pero yo pienso que dándole más reiki y ella haciéndose los ejercicios que le ha dado el médico ya conseguimos más adelante bueno soy muy agradecida y os animo a los que estáis en como alumnos que practicáis el reiki porque la verdad que funciona para mí ha funcionado muy bien estoy muy agradecida por entrar y hacer reiki gracias